Pero pues esta es de Poncho Ah no Si por el día de ahí pensé que yo lo mataba Si 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 Pues bienvenidos a otro Mario Party 10 Pero esta vez no, nos vamos a jugar de 4 personas Si estamos Poncho Roger, Pito Y yo y pues vamos a darle Vamos a darle Me eligieron de capitán Capitán de este avioncillo De esta tripulación Pequeña tripulación en piezas Siempre me confundo Aquí pensé que otra vez Si íbamos de equipo pero aquí ya no es de equipo No, destroza a tus rivales Te voy a destrozar maldita lagartija fea No sé si quieres depurar Queridos pasajeros de este barquito Ah, barquito, no Es un avión, güey, ¿de qué hablas? Eh, no sé qué saqué Y no sé qué pasáis, güey No sé Pero tú pasaste un juego a minigame Buen dado, güey Hola pequeña doctora Buen Dabelio Una vez que salgan todos esos dados Bowser va a ser liberado Ajá, 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 ajá Oh, interesante Para los que no están aquí con nosotros Estamos viendo el Wii Pad Estamos viendo dados en el Wii Pad Gamepad Wii Pad Wii Pinche Pad Ay, qué rápido ya vas a sacar Tiene a cuánto Voy a sacar diez mil Dos Se los dejaste justo a Poncho Ahhh 5000 Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Estoy con la orden Si, güey La purguita Zorra Inferno Ah, tiene un Sí No, no, no X, güey Es el barquito que sigue Pues sí, güey Por eso Si, tiene un 6 Ya mamáoma Bueno, no tanto Bueno, no tanto No tanto No tanto Ah, no Muy bien Sereno Moreno Seis, güey Para que le cargue la consta A alguien más Ok, con eso tengo Ay, pendejo, me sacaste un pedo una vez Pero juro que me enterró algo, güey Me enterró algo en el musnob de la doctora Eso fue la doctora La doctora estaba siendo atraco Perdóname, Bulma, te eché la culpa Ah, mejor para Poncho que hayas tirado poquito Pero va a lo que tires uno A lo que tire uno o cuatro Uno, 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 uno Se hizo muy bien Rodolfo, somos los únicos que se compran las estrellas Pues no he tirado, dame chance Está cabrón así Ahorita vamos, qué pedo Sí, no se vale, este pinche Luis sacó dos turnos seguidos ¡Saku! Órale Ya sé, fitoso, se me está pasando que Bulma, que ha jugado, güey Así nos vamos a ir, vamos a ir cambiando y no nos vamos a jugar, güey Puede suceder Ingeniera Eh, uno, cuatro, tres Híjole Rodolfo O seis Pues un chulo Justo lo que no quería, ahí va a caer Así soy yo Y nos va a detener Yo soy así Así seguiré Nunca cambiaré Ie, 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 ie Ah, ok Hay un doble dado, güey Sí Sí Lo siento Venga, pocho Lo siento para los que están viendo Es que la doctora me estaba enterrando sus filosas garras en el muslo Y no me había dado cuenta que era por aquí, güey Por este agujero que están hiciendo No mames, güey Deberías de tomarle una foto de cómo saca la guerrilla por ahí, güey Se mamó Ah, y las tiene bien filosas, güey Ok, ahora sí, Roger ¿Te acuerdas lo que platicamos de ahorita hablamos? Sí Me queda una estrella Ja, ja, ja Saco, güey Pues qué te digo Y el moco ha empezado Sí, unlucky Me lo dijo el juego Literal así Ah, unlucky Ah, eres tú, unlucky Sí Hola Hola, amigos No quiero usar nada El checkmark Por seis Pues puedes usar el logo Y tirar un O sea, si caes en seis, caes en esa cosa roja que está ahí Que me va a hacer daño, no lo voy a hacer ¿No es en serio? Sí Ah Ah, pues sí Si tirar cinco, se pasa por las tres Mira, seis, seis, seis Ok Perro, se salvó Ok, por uno Te chingo a ti Te lo dejé ahí en la puerta Pero te van a quitar dos estrellitas Ah ¿Qué pasó? Un minigame Oh Vaya De cuatro Dos, contra todos los partiré Su mandarín me engajo Pero si son dos No estoy viendo que lo estoy pegando Ni yo Pensé que había alguien con 22 ¡Exte! ¡Puede bajar! Ah, te mamaste, güey Si, ni un montón de que hable ¡Sí, güey! Sí, 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 sí Al final ellos no me dejaron pedirle nada, güey Roda a tus pequeños testóones con tus palmas Yo no sé en qué momento me levanté un chingo Saco Al principio tú me quedaste mucho el palo Pero yo no estaba agarrando nada de lo que te quedaba del palo Unfortunately Desgraciadamente Yo sí que reboteé en la chompa a mucha raza Bueno, pues pague Sí, saco Por partida doble Espera, espera, espera Hemos llegado cuatro y cinco Cuatro Venga, encantado ¿Qué es la cosita en el? Quedan un cinco y ahora sí va a usarse el libro Así es Ok, perfecto Perfecto Ok, alguien la podría pasar muy bien ¿Qué vas a hacer, Pancho? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Vas a intentar afectarme Vas a intentar tirar poco Voy a intentar tirar poco o nada 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 ¿Uno? Ok, y cambia el orden El orden Poncho otra vez Poncho otra vez Poncho otra vez Poncho otra vez No, es bueno, ¿no? ¿Que le toque otra vez a él? No No, no es el barco de oro Después de menos diez Ah, ok Nos quitará el turno, Rodolfo Deja tú, güey Hay barco de oro y dos barcos bastante agresivos Chingaos, soy yo, güey ¿De qué hablas? Pues tirapoco Y si tiras bajo A Poncho le toca el barco dorado en el siguiente Uno, güey Uno, 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 uno Dejaste el barco dorado a Poncho Saco Bueno, güey ¿Qué crees que yo hiciera? No, se alcanzaron a pasar, ¿no? Ah, no Y aparte, un lucky Saco Dios Puta No mames, güey Me quitaron todas las putas, pinches, estrellas, bastardas Y le dejaste a Poncho, todo Poncho se acaba de ultra papear Y más porque tiene el slow, güey Tiene el slow Se va a... ¿Sí? Sí, claro ¿Qué es eso? No sé cuál Son lucky los dos Pero no sé Uno es de ruleta y el otro es de cubo ¡No te momaste, güey! ¡Qué buen tiro! Pues se lo regalas tú ¿Qué crees que yo hiciera? Que le pegara Que sufrieras y él también sufriera Tú pudiste haber perdido menos Y le hubieras obligado a él a perder Ajá Y ahorita le dice 15 Y pues un lucky Y vamos a ver los dos Saco No pasa nada, no pasa nada Falta mucho, falta mucho Los voy a super desganar como quieran Aparte yo voy a llegar en el siguiente Y pues vos va a true y les voy a ganar Ok Ah, no mames Poncho nos está haciendo una cantidad exuberante de garras Tranquilo, tranquilo, tranquilo Te puedo apostar mi arma que Poncho no gana Ah bueno Maldito vengativo, ya vienes contra mí, ¿verdad? No, 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 tú tranquilo Estoy apostando con tu malguesa No, puro pedo Este es el juego de quien sea Pero este pedo todavía no llega ni a la mitad ¿Sabes qué juego también es? El juego de quincena El juego de gemelas Ok Me suena con este No, no me suena con este Ya se lo saben, ¿no? Sí, ya te las obis ¿Ya me las obis? Ya te las obis Nada más corro Nada más corro De helado el control Ok ¿De helado? De helado Qué rico ¿De fresa o de qué helado? De, no De mantequilla con huesa Tony es el que la pasó súper mal en este Exacto Yo también lo estoy pasando muy mal No, yo le estoy pasando bomba ¡Sí! Ok, un segundo Es más toreado al final Sí, te lo vas conmigo Un poco No había quedado mucha chance Queda mucha oportunidad Ah Uy, casi me lo pasó Chica No tengo miedo Exacto ¡Pero no, we! ¡Vato! Me encerraron bien cabrón Sí, así pasa De repente tienes mala suerte en este Sí A veces tocan buenos caminos A veces tocan malos A mí ahorita me tocó un buen De la net Un pinche Yoshi Ah, malditos los dos ¡No! ¡Aquí no era por el otro lado, wey! ¡Oh, potato, por hacerte caso! ¡Pero no, we! ¡Por hacerte caso! ¡De nadie! ¡Por andar de borrego, wey! ¡Por andar de borrego! ¡Saco, saco, saco, saco! ¡Wey, este pedo es de cualquiera, wey! De Any Any ¿Cuánto? ¡Anybody! ¡Había ideado este pedo, wey! ¡Qué merdas! ¡Ahí vamos en filita india! ¡Bártelo, wey! ¡Ahí vengo! ¡No mames! ¡Nada para nadie! ¡No, todos nos va a cargar el pedazo! ¿Por eso? ¿Nada para nadie? ¡Ah, claro! ¡No! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahí estoy infeliz, wey! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bomberman me ha enseñado algo! ¡Ah, ching! ¡Ah, qué fue! ¡Namas había escuchado que tú no quisiera ese sonido tan espectacular! ¡Ah, ching! ¡Ah, ching! ¡Ah, ching! ¡Ah, ching! ¡No sabía que se podía llegar por allá, wey! ¡Me la hiciste aterrado, wey! ¡Es cierto, wey! Pero, pues, estaba ese poncho. ¡Ah, no! ¡Sí, por favor! ¡Ay, pensé que yo... ¡No! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Funcionó ser tercero. ¡Nue, mi, 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 mi! ¡Nue, mi! Yo dije ya... Le apuseé con el primero y le apucha con el segundo ¡Ya se arma! ¡Nue, mi, mi, mi! ¡No lo repartimos! ¡Ah,...! ¡Yo te gano, yo te gano! ¡Ah, sí, claro, claro, alphabet! ¡Queré en cuarto maldita sea! Si, queré en cuarto, dije... ¡eh, pero yo entré aquí, dame más estrellas... ¡No te doy nada! ¿Por qué no me dijo por ser capitán? Porque no lo eres ¡Mamadas! ¡Mamadas, he dicho! Aquí el único capitán que tienes es ¡Ah, chinga! Y esa aeronetita de... digo, aerometa de... ¡Avión! ¡Avión! ¡Qué gracia! Y esa avioneta de... ¿Dóndejos qué pedo? ¿Qué pedo lo pido? de moda con las cuatro aventuras ¿es en serio vas a empezar de nuevo, soy pequeña doctora? estoy... no lo quiero hacer ah no, porque ahi va a disparar pero... pon la cocina ahi No, y aparte ya se liberó esta madre. Canta y no llores. Porque el Bowser se ha liberado. Se ha liberado Bowser. ¡No mames! Ah, y se te liberó a ti. Me liberó a mí. Todas, 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 todas. Híjole. Hubiera sido una tragedia si hubiera sido a Poncho. Hubiera estado por madre y si hubiera sido a Poncho. ¿Por qué? Porque voy a caer. No, uno de cañón. No, uno de cañón. Ah, he oído que están bien cañones esos. Sí lo está. Sí está bien grave este juego. Y aparte es versus. Qué tragedia. Ay, no toma tres. No toma tres que te voy a quitar. Es Halloween. Mh. Tengo unos lejos y... Joder. Quiero, quiero recuperarlas. Ok. 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 Mi tiempo de reivindicación. Ok. Tiempo. 20 por un lado. Sí, no sé cómo se puede. Con disparación. Con disparación. Tiempo de reivindicación. Ok, es Splatoon básicamente. Y... Y... Pero mancha a tu enemigo y no el mapa. Ok. Ok, pues no manches. Ok, no llegan hasta... O sea, no llegan lejos. Ya me iba a poner a disparar acá bien la cochona. Ya quedé en cuarto. Y yo en tercero. ¡Sí! ¡Pero sí! Parece cabrón. Era de vidas, güey. Yo estaba intentando dar a huevo para... Para... Era para siempre. Era para siempre hasta que alguien quedara bien pintado. Yo pensé que era... Hacer puntos. O sea, que más disparara. No, era... Era de vidas y ya. Haber sabido. Eso es todo por el capítulo de hoy muchachos. No se queden sin compartir, darle like, comentar que otros juegos quisieran vernos jugar aquí en el canal. Y picar a la campanilla del amor para que sepan cada vez que tenemos nuevo video. No olviden querernos mucho. ¡Bye, bye!